En una emocionante e intensa final, la región de Arica y Parinacota logró llevarse el primer lugar del Campeonato Nacional de Cueca Juvenil realizado en la comuna de Rinconada. La pareja compuesta por Manuel San Martín y Francisca Rodríguez se coronó campeona de este 2014. El segundo lugar, en tanto, fue para la novena región de la Araucanía, comuna de Temuco, con los bailarines Jonathan Cortés y Javier Azaez. Y el tercer lugar se lo adjudicó la comuna de Villa Alemana en la quinta región, donde el premio recayó en Nicolás Quiquincha y Melani León. La final se realizó en la Escuela Prefecto de La Fuente y culminó cerca de las dos de la madrugada de este domingo. Muy bonito de la comuna, igual el campeonato muy lindo de acá, igual me siento súper bien. Me siento bien y una bonita experiencia, porque igual es mi primer nacional y vengo a pasarla bien y a compartir con todas las parejas y como todos queremos salir campeón nacional. Fueron tres días de intensa competencia, donde 15 parejas provenientes de 14 regiones del país se enfrentaron buscando obtener algún lugar en el cuadro de honor de este campeonato de carácter nacional. Fueron más de cinco horas diarias de pura cueca, donde cada pareja mostró todo su talento y su particular forma de expresar sentimientos y habilidades a través del baile nacional. Estamos muy contentos, muy contentos de todo lo que se ha hecho, de todas las coordinaciones, como ustedes vieron, vinieron parejas desde todas las regiones y desde los lugares más extremos de Chile, así que esperamos cumplir con la expectativa. El campeonato fue organizado por el municipio de Rinconada, que además auspició el certamen. El alcalde Pedro Caballería, quien estuvo presenciando la final del campeonato, que contó con una gran convocatoria de público y huequeros, no dejó pasar la oportunidad para destacar la convocatoria, la calidad y la importancia del evento, que espera repetir en los años venideros. El alcalde Pedro Caballía, quien estuvo presenciando la convocatoria de público y huequeros. El alcalde Pedro Caballía, quien estuvo presenciando la convocatoria de público y huequeros.